¿Qué onda Virgo? ¿Cómo estás? Bienvenidos a su lectura de sus próximos días, Virgo. Vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Virgo, ya estamos en una nueva temporada. Es una temporada de elemento aire. Y Virgo, ya sabes, en Instagram y Facebook, a finales de mayo, a principios de junio, ya les subo las nuevas canalizaciones y predicciones de todos los signos que hacemos cada mes, ahí en redes sociales, así como también el video del mes de junio para aprovechar súper bien la energía de junio, la energía de Géminis. Se lo subo, yo creo que igual el 31 de mayo o primero de junio, Virgo. Pues nada, Virgo, te agradezco muchísimo tu apoyo, tus me gusta, likes, suscripciones, etc. Virgo. Sobre todo los comentarios, porque le ayudas mucho a las personas a sincronizarse con la vibración de esta lectura. Y para entender cómo se va desarrollando el proceso en cada persona, de verdad te lo agradezco mucho tus comentarios. Vamos a comenzar, Virgo. Ok. Bueno, carta de Leo, la carta de la fuerza. Y hace un momento acabo de hacer la lectura de Leo. Cuatro de copas. Carta de la estrella. Bueno, Virgo, prácticamente esto es tener la fortaleza, el carácter, la actitud de aprender a decirle que no a ciertas cosas. Rechazar ciertas energías, ciertas situaciones en tu vida. Ya ni siquiera porque tengas que huir o tenerle miedo, Virgo, o dudar. Es simplemente no, porque tienes la seguridad de lo que quieres lograr, de cómo quieres avanzar. Y de también cómo se están dando las situaciones en este momento presente, Virgo. Disculpa, voy a cerrar WhatsApp, que se me olvidó. Y aquí en este momento, Virgo, siento que también, como hay personas que ven que estás creciendo, que estás teniendo la fortaleza de avanzar, de manifestar sueños que se te empiezan a hacer realidad. Esto también es ya no sucumbir a la tentación, ya no ceder. Te estás negando a ceder a ciertas cosas que tal vez por ahorita en tu vida no van. O sea, procesos de tu vida que simplemente no vas como a tomar, conectar, porque ya no te corresponden. Es como si tú ya tuvieras un proceso muy marcado, una forma de vida, un avance en tu vida. Y que eso quieres mantener, eso quieres respetar para que evolucionen. Bien, ahora, también aquí, Virgo, hay sueños que se te van a cumplir, pero te aviso, puede ser de la manera que no estás esperando, manifestando. Y si no mal recuerdo, Virgo, esto ya te lo había dicho. Ahorita sentí como un déjà vu, Virgo. Esto ya te lo había dicho a ti, Virgo, en una lectura anterior. Creo que fue hace como tres, cuatro días que estaba de viaje, que lo grabamos en el otro sitio. Y esto es, Virgo, como que esa dedicación, esa constancia de decir, bueno, sí, ya no puedo tomarme esto así. Ya no puedo dejarme llevar emocionalmente por mis impulsos, a distraerme, a desviarme tanto. Esto mismo, esta misma fortaleza de carácter, de decisión, de constancia, es justamente lo que te va a llevar a un nuevo proceso de vida, Virgo. Sí, mira, reina de espadas, está siendo bastante determinante, bastante fuerte a nivel mental y una energía que te dice, es ahora o es nunca. Comienzo ahora, sea como sea, pero tengo que comenzar ahora o es nunca. Y entonces esta determinación, Virgo, justamente lo que hace es marcarte un proceso, una pauta de crecimiento, de avance, de logros, de mucho éxito. Dos de oros. Y caballero de espadas. Bueno, Virgo, un poquito más al futuro, empiezan a venir ya decisiones que se tienen que tomar rápido. Es decir, Virgo, no creo que vayas a tener ya mucho tiempo. Estás como justo en el tiempo, en el momento en el que se vienen oportunidades en las que dices, las tomo o las dejo. Las llevo a cabo, me integro, me manifiesto o lo dejo. Y esto también implica un reequilibrio, una reconstitución de tu vida para fluir bastante diferente, Virgo. Ahora, en este reequilibrio, Virgo, también veo manifestado como un periodo en el que vas a tener que resolver bastantes cosas, pero que te asegures de lo que quieres disfrutar ya en este nuevo ciclo, en este proceso. Yo creo que esta lectura también nos está hablando de algo importante que va a suceder cerca de tu cumpleaños, cerca de tu temporada que es la temporada de agosto y septiembre, ¿de acuerdo? Sí, porque algunos, Virgo, cumplen en agosto, otros cumplen en septiembre. Ok, vamos a ver de qué se trata esto, de lo que te están previniendo, Virgo. Es como si te dijeran, Virgo, ya todo el tiempo que queda es dar los últimos detalles, afinación de lo que vas a decidir, cómo te vas a conectar, cómo vas a estar viviendo ahora tu vida. Y justamente esa rectitud de ese carácter, esta decisión de, bueno, pues voy a vivir esto, quiero hacer esto, quiero intentar esto, voy a desafiarme para lograr esto. Eso es lo que va a suceder, Virgo, nada más y nada menos que en lo que tú te enfoques, porque toda tu energía ya está concentrada en un punto, trata de no moverla hacia otro lado. Nueve de bastos. Algo te hizo fuerte, algo te confrontó con tu energía más instintiva e impulsiva. Aquí nos están diciendo, Virgo, que vienes de un periodo en el que tuviste que confrontar algo que tal vez tú querías de una forma, tú esperabas que sucediera de una forma, tú veías que se iba a desarrollar de una u otra manera y de pronto la vida nos dijo, no, tal vez no va a ser así, vamos a tener que esperarnos, vamos a tener que vencer este impulso, este miedo. Y yo creo que esto que intentaste, sí, no salió como querías, porque no estabas completamente alineado, alineado, no estabas como en esa fe, en esa creencia, en esa dedicación al 100, tal vez estábamos al 50, 60, 70, y ahora descubrimos que podemos ir más allá del 100 para que esto quede como asegurado, ¿sale? Sí, mira, 3 de bastos. Mientras tú intentabas volar, te diste cuenta que, oh, sorpresa, quiero volar, pero entre más intento volar, más hay piedras que llevo encima. Entonces esto es como decir, quiero lograr esto ya, y empiezas a querer volar. De pronto dices, Virgo, espérate, no lo vas a lograr ahorita si antes no te quitas este peso de encima. Así que tal vez este proceso, si algo no se dio, es porque justamente, o sea, el proceso va, pero a veces un proceso que queremos iniciar requiere antes una desintoxicación, una purificación. Y entonces queremos ya lograr algo, pero no nos estamos dando cuenta que el principio de eso que queremos lograr es desintoxicarnos, quitarnos de ese peso energético. Entonces no lo sientas como que no lo has logrado como tal, sino que empezaste lo primero que tenías que hacer, Virgo, aunque suene redundante, la purificación. Sí, es como cuando manifestamos algo en la vida, queremos algo en la vida, y decimos, ¿por qué no se me da? Porque es que no has hecho el espacio, no has liberado energéticamente eso que está ocupando el lugar de lo que tú quieres. Todo lo que manifiestas debe de haber un espacio, es como un momento libre, una energía de magnetización, y tú volverte también eso que tú quieres lograr, ser eso que quieres lograr, y tomártelo en serio. Y bueno, no solamente es la manifestación, con el 3 de bastos y 9 de bastos es tienes que luchar, tienes que esforzarte, Virgo. Haz de copas. La cuestión es que aquí, esto también, Virgo, fue una cuestión emocional. O sea, estábamos emocionados por esto, pero nos dejamos tal vez llevar por la emoción. Y aquí de pronto, tomarnos tan en serio algo, sin la dedicación o la energía correcta, la estructura correcta de vida, de rutina, eso hace que se genere un choque. Es decir, yo estoy completamente emocionado de que quiero lograr esto, pero en mi vida diaria no estoy haciendo las acciones de esa emoción que siento. O sea, no hay una alineación entre mi acción física, entre las cosas que decido hacer, con lo que me emociona. Y muchas veces eso nos mantiene en la ilusión, Virgo, la ilusión de la emoción. Es decir, una persona que dice, te amo, vamos a lograr esto y todo, pero no hay evidencia en esta realidad. No está sucediendo nada, no pasa nada, pasa el tiempo y solo nos mantenemos en la ilusión emocional. Esto también te puede haber pasado, sí, con una persona en el amor o con familia que de pronto se proyectó de una manera y algo emocionaba, pero no había organización, nada sucedía. O una amistad también que de pronto, en último momento, puso trabas, bloqueos. Pero justamente ya llegó ese punto en el que le vas a dar fin a un ciclo, a una energía como, siento que te vas a distanciar sanamente. Es como decir, no que te termines peleando con nadie ni con nada. Sí, siento que hubo personas como que en último momento tal vez quisieron desviarte, ponerte el pie, ponerte en una energía muy diferente. Pero saliste de esto, Virgo, y vas a lo grande. Así que prepárate, Virgo. La siguiente vez va a ser muy diferente. Vamos a revisar hacia dónde va todo esto. Mi querida, mi querido Virgo. As de bastos. Carta del emperador. Ok, carta del sol y el diez de copas. Definitivamente, Virgo. Ah, perdón, me falta una carta. Cinco de copas. Wow, pues sí, literalmente, Virgo. Ya cada día es más que obvio, siete de bastos, que si quieres cosechar algo que no tiene nadie, pues tendrás que ir sola, solo. Sí va a haber compañía, Virgo. Yo creo que aquí el universo, la vida te ha dado la oportunidad de tener una muy buena compañera, compañero. Así sea una mascota, Virgo, o una plantita, o simplemente una relación increíble con los elementos, con la naturaleza, pero sí que se siente la energía física de alguien. Alguien que de verdad te pueda apoyar mucho, acompañar muy profundo en este proceso, en este camino, y que apenas se va a sincronizar. Pero ya con este cinco de copas al lado del sol, es entre más voy soltando, lo que ya sé que ya no va conmigo, que ya no se sincroniza, o que tal vez ya no puedo estar tanto en eso. Esto no es un te suelto para siempre, es como decir, pues, quiero aspirar a este trabajo, ya no me va a dar tanto tiempo de estar tal vez con una persona o haciendo ciertas cosas, solo por un periodo de tiempo, hasta que logre el éxito de esto que quiero, que es el sueño. Ahora sí es una emoción que se alinea con mis sueños y que empiezo a hacer lo correcto para alcanzarlo. Y con el emperador es estructura total. Me aferro a que esto suceda, me pongo un horario, me organizo, así sea lo más complejo del mundo, necesito estructurarlo. Y diez de copas, esta emoción evoluciona. Hay un apoyo, una guía, una sincronía con alguien que tal vez va en este mismo proceso, en este mismo camino, que se pone muy bien de acuerdo contigo. Y esto a ti te hace renacer en una energía diferente, Virgo. De verdad siento que ya han pasado el momento más climático. Y ahora van al modo emperador, a crear la realidad. Y hoy de eso se trata la vida, intentar, 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 hasta que se manifiesta, Virgo. ¿De acuerdo? Vamos a ver con el oráculo del Tao, cómo se está procesando esto. Y tomaremos el día de hoy, guía de los ángeles. ¿De acuerdo, Virgo? El caldero. El caldero. Entonces, por eso se desorganiza todo. Te dicen alquimia interna, Virgo. Este es un momento en el que dominas tu energía, entras en maestría interna, renovación espiritual, consagrarte en un nuevo proceso y camino, rejuvenecimiento, sabiduría de discernimiento. Saber que sí y que no continúe en tu vida, Virgo. Y también contenerte. Contenerte tiene que ver con esta fortaleza de no ceder a tus impulsos, a tus, vamos a decirlo así, tus deseos más instintivos, primitivos, y que eso mismo también te lleva a generar miedo, tristeza, o hacer algo inconsciente. Todo eso es un nuevo dominio de tu energía, Virgo. Para no volver a caer en lo mismo. De hecho, esto va a estar bien cañón porque ahora te veo súper determinante con alguien o con una situación, Virgo. Es decir, como si vamos a hacer esto, vamos a ir con todo. Y si de pronto vemos que esto ya no fluye y alguien ya no quiere, hablamos las cosas y de una vez finalizamos o nos comprometemos ya desde otro sentido. Guía de los ángeles, Virgo. Ok, Virgo. Voy a tomar ángeles de protección, ¿sale? Porque aquí siento todavía como la energía de alguien que va a estar un poco intenso, intenso contigo. Sí, tal vez por el 5 de copas. Es como la insistencia de alguien. Ok, Virgo. Te dicen, déjate sorprender. Libera el control de ciertas situaciones. Es momento de hacerlo de otra manera. Déjalo esto en manos de lo divino. No estás viendo las cosas más allá de tus expectativas. Hay un proceso mucho mejor que te esté esperando. Es lo que te digo, Virgo. Como que hay un éxito que de pronto dices, ah, no se dio de esta forma, pero sigo intentando. Y de pronto la vida te da algo mucho mejor y dices, ok, bueno. Sí, tal vez esto era lo que necesitaba. Pero justamente un proceso fallido es la apertura al proceso, oportunidad, posibilidad, que de verdad está en sincronía contigo, Virgo. Y es que de verdad así es la vida. O sea, uno se enfoca en un plan y de pronto resulta otra cosa y decimos, bueno, pues, esto es mejor. Entonces, ¿por qué no lo tomo? ¿Por qué no abro mi mente y lo tomo de esta manera? Ah, bueno, mira lo que iba a decir y no lo había leído. Hay un plan mucho mejor. Atrévete a hacer un cambio, Virgo. Una sorpresa llega a tu vida y te dará un giro inesperado. Pues ya, total sincronía, Virgo. Vamos a ver. Finalmente, te había dicho que iba a tomar guía de los ángeles para ti. Y creo que también voy a tomar carta de afirmación, ¿sale? Vamos a tomar todos los oráculos. Ok, Virgo. Ok, bueno. Bueno, esto más que un ángel de protección, Virgo, es un ángel que te está dando una sabiduría brutal. Es la rueda de la fortuna. Está representado por el arcángel Metatron. Te están dando avances y progresos en tu vida. Vas a un nuevo nivel para poder aprender, para poder guiar. Te estamos recordando de eventos, del libro de la vida para que puedas asimilarlos en el pasado. Esto es la energía del ángel recordador. Te van a dar la información correcta para que sepas aprovechar el momento presente y brillar, Virgo. Finalmente, carta de afirmación. Órale, que los oráculos hoy están en modo sabiduría infinita, ¿eh? Metatron es justo la sabiduría del universo, del cosmos. Saber cómo aprovechar, disfrutar estas oportunidades. Y gratitud, Virgo. Que agradezcas a la vida, todo lo que tienes, porque viene más. Y entonces, ábrete, comparte también. Ya no vayas en prejuicio de esto. A ti sí, a ti no tú. Solamente se luz, da luz, da energía, sigue el proceso. Obviamente, si en algún lugar no toman tu vibración, tampoco te agradecen y todo, eso no te lo tomes personal. Libéralo. Tú sigue avanzando, porque viene más para ti. Este es el momento en el que agradezco por todas las cosas que tengo en mi vida. Y todo aquello que salió mal, que me hizo tropezar, simplemente igual, lo agradezco, porque me ha hecho más grande. Me ha hecho amarme más y hacerme crecer en un nuevo camino. Hoy decido darme un baño de agua caliente, poner música y dedicarme a mí para seguir creciendo en esta humanidad. Soy la evolución de aquello que no pudo ser y lo transformo. Hoy me apoyo a mí mismo, a mí mismo, me pongo un pulgar arriba y me doy el visto bueno para seguir adelante. Yo elijo lo que quiero en mi vida, vivir y lo agradezco, Virgo. Ok, Virgo. Andamos muy aquí, ahora al mil por ciento. Puede que tal vez los demás, a las demás personas las sientan, las sientas como están pensando demasiado en el pasado, demasiado en el futuro. Virgo, pero tú estás aquí ahora, lo de ahorita, el presente ya, ¿para qué me complico con todas estas cosas? Está algo muy bueno el aquí y ahora, así que tómalo al cien por ciento, Virgo. Pues bueno, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía, Virgo. Ya saben, en redes sociales y en el otro canal que tenemos, nuestra otra comunidad, ya a finales de mayo, principios de junio, subimos el nuevo contenido. Bendiciones, Virgo, los quiero mucho, te veo dentro de cuatro días más o menos. Adiós, Virgo.